Estoy en empleo temporal porque la verdad mis patrones se quedaron sin trabajo y eso también afectó a mi economía. Para venirme aquí a los tianguis a dar cubrebocas, a dar un poco de gel, pero le doy muchas gracias a empleo temporal. Porque ahorita como está la situación, mi esposo y yo ya somos mayores de edad y tenemos niños pequeños que dependen todavía de nosotros. Este apoyo nos ha ayudado mucho aquí a todas las personas con su empleo temporal. Y pues ahora sí que el empleo pues siquiera sirve para ayudar a todos los que estamos desempleados y darles de comer a nuestras familias. Y yo estoy muy agradecida con el empleo temporal. El León Contigo, empleo temporal, salimos adelante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!